Ojo, sí, acciones chilenas. Eso sí, acciones chilenas elegía con pinza. Son una muy buena oportunidad, como te dije, porque están hoy día en súper descuento. Aún cuando se han recuperado bastante, igual están en súper descuento y tienen el beneficio tributario, están invirtiendo en peso y además pagan una brutalidad de dividendos, así que es una buena alternativa. No es agradable que alguien te diga, oye, pucha, si no te levantáis temprano, si no te acostáis tarde, si no trabajáis por tus sueños, si no te educáis, si no agregáis valor, si no ayudáis al resto, si no montáis un negocio, si no aprendís a vender, si no aprendís a invertir, no vas a ser libre. No vas a ser libre, no te vas a poder permitir la vida que tú quieres vivir. No sé si diría puntuales, pero sí creo que hay sectores que son muy fuertes en Chile. Creo, me gusta mucho el sector financiero en Chile. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy ya tenemos un capítulo muy especial, porque estoy con una persona con quien tenemos muchísimas cosas en común. Primero, los dos somos agrónomos. Los dos trabajamos en la universidad mucho tiempo, en la universidad donde estudiamos agronomía. Los dos nos dedicamos a finanzas, los dos somos pésimos agrónomos. Yo no sé tú, Nico, pero yo pongo una manzana. Oye, yo soy un buen agrónomo. ¿Tú eres un buen agrónomo? Yo no soy el peor. Yo soy el peor de la historia. Tampoco, nunca fui. Nunca fui buen agrónomo. No, yo pongo poroto y salen manzanas. Creo que el último contacto con la agrónomía fue poner poroto en algodón. Con la producción propiamente tal. A los dos nos gusta la finanza, a los dos nos gusta el minimalismo, a los dos nos gusta tener un estilo de vida más tranquilo. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú? Un gusto. Gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que yo soy más viejo si eso nos diferencia. Y una de las cosas que con el tiempo aprendí es que el juego de la vida se gana teniendo tiempo. Ni plata, ni contacto, menos ropa cara, auto lujoso, ninguna de esas tonteras. Yo creo que al final lo único que no se puede recuperar, porque la plata la podéis perder, la podéis recuperar, los amigos lo podéis perder, lo podéis recuperar, al final todo lo podéis perder y se puede recuperar. El tiempo es lo único que no se puede recuperar. Y la otra característica es que es el único bien escaso. Tú el dinero lo podías escalar. O sea, el resultado que te da 10 millones lo podías escalar a 100 millones y se escala. El resultado escala dependiendo de la base. Lo mismo ocurre con, digamos, los proyectos. Tú podías dedicarte dos horas a un proyecto, podías contratar gente y escalar los resultados. Pero lo que no se puede escalar es el tiempo. Todos tenemos 24 horas y ni por mucha plata que tengáis no le podías comprar tiempo a nadie. Y lo tercero que tiene el tiempo es que es incierto. No tenemos idea de cuándo nos vamos a morir. Entonces, que vivamos la vida pensando que nunca eso ocurra o que nos neguemos filosóficamente a pensar en nuestro último día. Esa es otra discusión. Pero claramente nadie sabe cuándo se va a morir. Así que el tiempo está cool. ¿Cómo va a poder entenderlo mejor? Y en este mundo moderno, yo me catalogo como un filósofo rasca que piensa y habla sobre el tiempo. Ese es como mi... Bueno, pero es que el tiempo, como es un bien escaso, una forma de medir la riqueza es cuánto tiempo tiene una persona libre en vez de cuánto dinero tiene. Una mirada distinta que ha surgido en los últimos años. Exacto, sí. Es exactamente lo que yo postulo, en el fondo. Que mira tu tiempo y verás qué tan bien te ha ido. Claro. Oye, y en ese sentido, ¿cómo usamos las inversiones para diseñar un estilo de vida que sea de más tiempo? Yo creo que en las inversiones están tres peldaños más arriba. Ya, no vale mucho la pena, haciéndole un saludo a Agronomía, cuando tú te preocupás de las inversiones sin preocuparte de un par de cosas antes, es como regar en el desierto. Claro. Tú podés decir, oye, mira, regar es bueno, regar es vida. Vale, está genial, echemos agua. Ya vamos al desierto y echamos agua. Si no tenés ni sustrato ni semilla. Así que al final no va a pasar nada, más allá de tener arena mojada, no tiene nada. Entonces, una de las cosas que ocurre con las inversiones, que es lo más llamativo, a mi juicio, de la finanza, es que claro, tiene todo este tema de las acciones y los dividendos y la renta fija y los portafolios, los ETF y las criptomonedas, los bienes raíces, que está coolísimo. Yo creo que es un elemento súper motivante para poder seguir avanzando. Porque ahorrar un depósito a plazo toda tu vida es más fome, es fomísimo, ¿cachai? Sin embargo, si es que no nos hacemos cargo de dos peldaños antes, es como construir una casa sin un cimiento y al final es como echar agua en arena y no tener resultados nunca. Claro. En tu juicio, ¿cuáles son esos dos peldaños previos? Yo creo que el primero y fundamental tiene que ver con el mundo de las definiciones. Una de las cosas que yo descubrí hace cuatro o cinco años, que tuve como el gran cambio, fue la importancia y el poder de entender cuál es tu propósito en esta vida. Los japoneses hablan de un concepto que se llama el ikigai, que es tu razón de ser. De levantarte cada día. Exactamente. Ahí me gusta mucho ese concepto. Sí, sí. Y fíjate, cuando empecé a pensarlo, siempre me cuestioné mucho. Bueno, primero haber sido agrónomo, después haberme dedicado a las inversiones, a las finanzas. Después me puse a... Bueno, siempre fui académico, pero después me metí más en la parte científica, a publicar. Y cuando tú escribí un artículo científico, no hay ejercicio con más poco propósito que ese, que no se lo lee nadie. O sea, ni tu mamá se lo lee. Entonces, es un ejercicio como que tú decías, es como subir un cerro, ¿cachai? Y no veís cuál es el aporte. Y ahí empecé a entender que el aporte era para mí, y que en la medida que eso me aportara a mí, yo podía hacer una mejor versión para el resto. Entonces, después empecé a decir, bueno, ¿y qué le puedo yo enseñar a la gente? Y ahí me di cuenta que no era inversiones, sino que era a mejorar su relación con el dinero. Es decir, inversiones es parte del juego, pero empecé a entender que al final estamos viviendo en una vida que está absolutamente dominada por el dinero. Y ahí yo soy bien, o trato de ser bien, ¿cómo se llama? Estoico. Entonces, no me enrollo mucho con la parte social, o debate político, de que mira la economía. Es así, el juego es así, te pones música, baila. Y entonces, dado que esa es la música, tú respirás y dejás de respirar, y siempre te relacionas con el dinero. Cuando soy chico, tus papás te representan, pero después, ser adulto significa comenzar a tomar decisiones con el dinero. Y si tú tomás buenas decisiones con el dinero, alcanzarías a vivir el tipo de vida que tú querés vivir. Y si tomás malas decisiones con el dinero, no. Ni siquiera te acercas, es más, vives lleno de frustración, de estrés, y malas relaciones, y todo se pone muy problemático. En un escrito negativo. Que puedan vivir el estilo de vida que nueve de cada diez no se puede permitir. Buenísimo. Y este cambio que tuviste, ¿cuándo fue más o menos? Yo estaba súper metido, estaba en la universidad, estaba metido, estaba haciendo consultoría, estaba bien desenfocado. Estaba haciendo puras cosas que no me gustaban, trabajaba mucho tiempo. Me iba bien, pero yo creo que me gastaba más de lo que ganaba, en puras tonteras. Y estaba metido con toda la onda de autos caros, ropa cara. Ya, lo clásico. Sí, sobrepeso, más que evidente, malos hábitos, malas relaciones. No, mal, mal, mi peor versión. Y de ahí cuando empecé a tomarle, a definir, que se llama, que yo le, o sea, le dicen definir, es como empezar a definir las cosas importantes del resto. Me empecé a enfocar en usar mi dinero en las cosas que eran importantes. Entonces, toda esta cuestión de las corbatas, los trajes, los autos, nada, me puse a regalar, vendí el auto. Y ahí me enrollé con el minimalismo. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, filosofía de vida. Claro, sí, sí. Así que, y con eso, con eso empecé en la segunda etapa de esta escalera que se llama eliminar. Entonces empecé a eliminar gastos que no aportaban valor a mí. A mí, ahora, si alguien me dice, oye, profe, pero es que a mí me gustan las camisas con mi nombre, pero me gusta la, oye, está perfecto, no pasa nada. En mi caso no era así, así que empecé a eliminar. Y eliminé, la parte más fácil es eliminar lo material. Después me empecé, empecé a eliminar lo que viene después, que es un poco más difícil, pero se puede. Eliminar cosas, acciones, actividades. Empecé a eliminar actividades. ¿Y relaciones? Esa es la tercera parte, para mí, que fue más difícil, eliminar relaciones. Y la cuarta, eliminar hábitos que no contribuyen. Aquí no hay buenos y malos hábitos. Yo creo en hábitos que contribuyen o no a tu propósito. Y es un ejercicio, digamos, circular. No es que lo tenga dominado, pero es algo que dentro de mi vida está importante el ejercicio de eliminar. Hoy día en la mañana, de hecho, en mi escritorio estuve, siempre armo cajas para regalar y regalo cosas, libros, cuestiones. Los libros se me acumulan. Eso me pasa. Los libros, los cuadernos. Libros, cuadernos, lápices, para esas cuestiones. Es que es el mal del profesor, pues yo lo vi 10 años también. Se acumulan y se acumulan. Empiezo a acumular y de repente me da la cuestión y empiezo como a seleccionar los libros que realmente nunca me voy a leer. Y eso, los regalos, los donos. Y en el caso del tiempo, lo mismo. Me cuido harto el tiempo. Siempre la gente me dice, es bien radical. Es como que, profe, usted nunca tiene tiempo o, profe, usted siempre tiene tiempo. Y el tema es que si se aporta mi propósito, siempre voy a tener tiempo. Yo, sábado, domingo, feriado, no vivo así, con el calendario oficial. De hecho, estamos grabando un día feriado. Exacto. No tengo idea de por qué será feriado, pero sí, estamos grabando un día feriado. Y las cosas que no me aportan, no lo hago. Y soy criticado, pero tampoco voy sosteniendo la crítica y así. No reviso mi correo, por ejemplo, lo reviso una vez a la semana. No contesto correos que veo que no me aportan. Claro. Y así, pues hay un montón de cosas que no hago y no hago. Lo que más cuesta es sostener la crítica. Yo creo que los animales, los seres humanos somos animales súper sociables. Entonces somos muy influidos por la opinión de nuestros pares, de nuestra familia, a nuestros amigos, de nuestros colegas, del público, de la audiencia, los alumnos. Entonces muchas veces tendemos a ceder por un miedo. Hay un, hay un, que yo siempre recomiendo, hay un blog que se llama Why, bueno, se llama, es de, yo soy pésimo, Team Urban. Bueno, Team Urban. Lo conozco. No me acuerdo cómo se llama el, what, why, bueno, no me acuerdo cómo se llama el blog, que tiene, pero es muy bueno. Y él tiene una charla TED en donde habla de, de, de varias cosas, pero en el blog habla del mamut. Entonces él dice que los seres humanos siempre andamos con nuestro mamut. Y nuestro mamut es como nuestra versión, nuestro Pepe Grillo que nos habla al oído y nos dice, no te vayas a poner pesado, no vayas a mocarle mal al archivo porque nos van a tirar fuera de la caverna. Y en esa época que te tiraran fuera de la caverna era la muerte segura. Entonces estamos cableados para poder agradarle a la gente, la gente nos pide algo, no lo queremos hacer, pero lo hacemos igual, no le decimos que no. Cuesta mucho decir que no. ¿Cachai? Oye, soy profe y tenés que ponerte corbata o camisa y si no, no te van a respetar. Oye, si hay una reunión, tenés que ir con un reloj caro porque mira, todas esas cosas cuestan. Pero yo decidí embarcarme en eso y el resultado ha sido vivir una vida que me gusta. Y seguramente a muchos no les va a gustar, pero da lo mismo en mi vida. Sepo, obviamente. Y ahí Tim Urban termina y dice, bueno, el gran problema que tenemos hoy día es que ya no vivimos en caverna. O sea, a mí nadie me va a sacar de la tribu. Entonces nos quedamos como con ese cableado que nos protegía, pero hoy día ya no nos sirve. Hoy día tú podés vivir una vida como tú la quieres vivir. Tú puedes encontrar una tribu que comparta con tu forma de vivir porque hoy día somos una aldea global. Antes, cuando no habían celulares, era más difícil porque era la gente que podíais conocer físicamente. Hoy día podés sentirte parte de una comunidad. y bueno, pero cuesta. Al mamut hay que dejarlo amarrado atrás del patio y no dejarlo mucho que salga porque si no te empezaría a vivir la vida de otros. Sí, pues, no, eso es tremendo. Oye, te quería preguntar porque hubo un momento en que tú dijiste, no puedo seguir así, o sea, tengo sobrepeso, tengo mucha materialidad, etc. ¿Fue un proceso de ese cambio o hubo un hito puntual que dijiste aquí, o cambio o cambio? Yo creo que afortunadamente no fue una crisis. O sea, estaba en crisis, pero era un tipo de crisis... No se estaba incendiando la casa. Pero claramente no estaba contento. Y yo creo que una de las grandes salvavías para mí fue el proyecto que armé, que es Inversapien. Yo creo que esa me salvó mucho. Me salvó mucho mis colegas con los cuales escribo mis papers y el deporte. Yo creo que con esas tres cosas me fui agarrando, me puse a practicar, me puse en esa época a correr, a correr carrera y cuestiones. Me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención. Eso probablemente me trajo un orden y más energía para poder tomar mejores decisiones. Recuperé a mi equipo con los cuales escribí, así que me empecé a juntar mucho más con ellos, lo empecé a pasar bien, empecé a gastar tiempo en eso. Y Inversapien también aportó mucho porque se transformó desde un proyecto en un negocio y hoy día es un negocio que me permite dedicarme a lo que me gusta y obviamente obtener los ingresos que necesito para vivir. Pero todo eso ayudó en la medida que yo empecé a definir y eliminar. O sea, mi tren de gasto bajó a la mitad o menos de la mitad. O sea, Inversapien es un negocio que nace desde tu ikigai. Entonces podemos establecerlo así. Sí, sí, sí. Yo siempre desde que salí de la universidad que quise tener un proyecto digital. Quise hacer clases. Me gustaba. Desde que antes de la pandemia o mucho antes tuve un proyecto digital que era malísimo, se llamaba Finanzas Lab, que no pescaba nada y por ahí yo pelaba el cable y hacía clases por YouTube. Después, mis clases yo las grabé siempre en la universidad. Siempre fui como bien busquilla. Y ahí llegó la oportunidad. Yo ya estaba bien metido en el podcasting. De hecho, bueno, escuchaba mucho podcast, pero además me había comprado un curso para hacer podcast. Estaba súper pegado con esa banda. Y justo ahí llegó la oportunidad que nos juntamos con Carlos. Carlos había sido mi alumno, pero porque él quería ponerse a invertir en propiedades, se acercó a mí a preguntarme. Él ya estaba fuera de la universidad, estaba trabajando. Y empezamos, conversamos un par de veces hasta que yo le dije, oye, estas conversaciones las podríamos grabar, hagamos un podcast. Y ahí empezamos. Empezamos a grabar y primero era un juego, después se transformó en un proyecto y hoy día ya es un negocio. O sea, va, 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 digamos, evolucionando. Claro. No, perfecto, perfecto. Oye, el minimalismo es una forma de vida que es tremenda, pero yo creo que hay personas que no saben lo que es el minimalismo. Más o menos. El minimalismo. Claro. ¿Cómo define el minimalismo? El minimalismo es una, bueno, es una tendencia, nada más que una tendencia que dice, que procura desarrollar la conciencia para vivir con lo que es importante para ti. La gente cree que es como vivir con poco. Y no, la gente no es vivir con poco, sino que es vivir con lo que es importante para ti y hacer un ejercicio consciente de eliminar lo que no. Entonces, esta sociedad, ¿cachai? Como que te obliga a hacer y a tener. Sí. Y tú, como vivimos en la inconsciencia, el 99% del día o el 100% del día, los seres humanos vivimos en inconsciencia. Lo que dice el profesor Kahneman, el sistema 1, el sistema de pensamiento rápido, heurísticas, reglas de decisión. Entonces, hacemos muchas cosas en inconsciencia porque otras personas o nos piden o nos exigen o porque nosotros nos sentimos obligados porque si no le vamos a caer mal o no vamos a tener la oportunidad el día de mañana por producto que no estamos haciendo esto. es como lo socialmente aceptado. Y eso no solamente ocurre a nivel de actividades, también ocurre a nivel de cosas. Si mi vecino se compra un autocarro, yo quiero tener un autocarro también, ropa, tecnología, celulares, viaje, bicicleta. Cada uno sabe perfectamente lo que le afecta. Ahora, no significa que no es un tipo de vía monje tibetano, la cual me parece que es muy entretenida, de hecho, pero no, hasta ahora no he llegado para allá. ¿El monje que vendió su Ferrari? Claro, no, porque claro, tú decís, mis amigos siempre me molestan, yo viajo mucho, pero mucho, mucho. Entonces, mis amigos siempre me molestan porque siempre ando diciendo, oye, pero ¿a dónde hay que ir ahora? Entonces, yo ahí aprovecho de explicarle y le digo, pero mira, si al final es lo mismo, lo que pasa es que el dinero yo me lo gasto en cosas que me gustan y otra persona puede gastarse la misma cantidad en tener un auto y está perfecto. O sea, si es lo que para él es importante, me parece que está perfecto. Yo, de verdad que no me no me afecta. El minimalismo trata como de salir de ese estado de piloto automático, pasar al sistema 2, más más cognitivo y dedicarse algunas horas del día a pensar primero qué es importante y ahí está el concepto del Ikigai y segundo qué cosa de la que estás gastando o qué cosas estás teniendo porque el almacenamiento también gasta gasta dinero, gasta desconcentración hay un montón de cosas gasta energía claro, qué cosas podrías eliminar, sacar de tu vida y es y es difícil, no es es una especie medio de deporte, no es que ah ya yo sea desprendido y diga ya sabes qué no, me cuesta mucho mucho y obviamente que en la medida que vayas avanzando te cuesta más porque hasta un destornillador de repente que tenía en el escritorio tú decís wey cachai decís oye esta cuestión la voy a regalar y después decís a ver si si te destornillara algo mañana a mí me pasa eso me pasa eso y lo guardáis para que no se vea lo metí en una caja y nunca más nunca, nunca, nunca más lo ocupáis y si lo llegáis a ocupar nunca lo vais a encontrar porque se te olvidó que está en una caja yo tengo entonces la cámara no lo va a mostrar pero por ahí tengo una caja con unos cachureos que fue exactamente eso lo quiero regalar pero no porque puede servir cables de computador cachureos pero infames que están acumulando polvo y drenando energía exacto exacto y drenan energía primero porque desconcentra y segundo porque lo miráis o miráis la caja y la caja te habla y te dice llavo cuando vaya cuando vaya a tomar una decisión de regalarme de votarme de reciclarme de cachai entonces es como un recordatorio de tu procrastinador que tenís dentro y es como se transforma para los más para los más neuróticos como yo termina siendo termina termina causando esa como esa tensión que no me gusta así que pero pero bueno la paso bien así no no para mí el conflicto tiene que ver con crecer no tiene que ver con con evitarlo sino que yo creo que el conflicto bien gestionado es esencial para poder ser una mejor versión el día mañana entonces me gusta me gusta enfrentar los conflictos y y los gestionando si una persona quisiese hoy día y está escuchando esto y se sabe que me hace mucho sentido el minimalismo ¿cómo parte? yo tengo todo un plan mira lo primero que haría sería elegir un espacio de tu departamento de tu casa que no sea importante para ti ¿ya? ya o sea puede ser no sé por la bodega generalmente o el cuarto de tele para los que yo tengo cargas tengo dos hijos entonces son las cargas entonces igual tengo casa así como con con espacios que yo no tendría pero bueno ya ahí está entonces hay algunos espacios como ponte tú la bodega o el closet de arriba o esa sala de estar que tienen así como las piezas que nadie ocupa esa parte así elige una parte elige una parte que sea de ese tipo una parte que tú no vayáis mucho no te importe mucho elige una casa una parte de tu casa o tu departamento que no te importe mucho y después de eso agarra una caja y mete todas las cosas en esa caja ya no te preocupes porque no te voy a decir y regala la caja no déjala ahí métalas todo en una caja y deja la caja sin presionar nadie te va a decir que lo regale y cuando y ahí va a estar un mes con esa caja ya el juego es el siguiente si tú necesitas algo de esa caja lo puedes sacar no pasa nada no es un fracaso oye mira sabes que necesito este lead lo puedes sacar todo lo que queráis y ahí te vas a dar cuenta de que primero lo más probable es que no saquéis nada de la caja en un mes o en dos meses o en tres o en seis pero que tu cabeza se dé cuenta no te lo voy a decir porque si te digo yo me voy a levantar los muros de las objeciones y al final no lo vayas me río porque tengo cajas que en algún momento hice algo por el estilo y ahí están ahí está de hecho me está mirando entonces y después de eso siéntate frente a la caja y tener una conversación tú y tu caja y di oye ¿sabéis qué caja? pucha ya para que nos seguimos engañando sino esto no va para más se fue el amor no eres tú soy yo no eres tú soy yo y y y agarra la caja y regálala regálasela a alguien yo a veces cuando viene mi amigo les tengo les tengo así como la caja les digo oye mira tengo una caja ahí cosas que voy a regalar si quieren cachulear y sacar cuestiones aprovechen aprovechen ahora porque ya mañana la dejo la dejo en un lugar en donde otras personas le pueden dar un mejor uso y fue la caja ¿cachai? entonces y así se empieza a abrir un apetito que es probar esto es muy parecido a nadar a hacer un deporte por primera vez hay mucho miedo pero una vez que pruebas la experiencia a mí me generó una satisfacción y una tranquilidad un alivio y lo que más valoro es que me dio más más tiempo porque ya tengo que ordenar menos más energía porque me preocupo de menos cosas y lo más interesante es que me me permitió controlar el impulso de gasto porque ahora yo no tenía oye me meto a una tienda y veo un traje y me gusta la ropa no es que no me guste la ropa pero digo pero para qué me voy a comprar un traje si ¿cachai? si lo voy a regalar ya lo regalé todo entonces no sabes que mejor claro mejor mañana ya si mañana y ya ya oye media hora y se te olvido son caprichos claro claro me llevo uno para los matrimonios solamente sí pues no yo igual tengo uno yo creo que ya no ya no quepo en el traje ya que me queda pero como nunca lo ocupo no ahí está en ese sentido ¿qué beneficios adicionales has sentido tú de adoptar un estilo de vida más bien minimalista dentro de tus finanzas personales bajar tu tu impulso de gasto sí bueno entonces ¿qué es lo que pasa? cuando tú ya tenías la parte de definición y la parte de eliminación ya vaya al escalón 3 que es regar la plantita ya que es el tema de la inversión y ahí en las inversiones ahí ya no es tirar agua en balde porque tú ya tienes tu semilla tu semilla va a ser tu propósito y ya tienes tu maceta que va a ser tu capacidad de mantenerte con las cosas que son importantes para ti o sea el concepto de eliminación si ya tenías una maceta que es capaz o un sustrato una maceta que es capaz de absorber esa agua que tú le vas a echar y una planta que va a ser capaz de crecer y es mucho más eficiente regar esa planta entonces cuando tú esto se hace en forma progresiva se hace en forma paralela no es que no es que una a la otra sino que dale prioridad al escalón 1 de definir después pasa al escalón 2 pero mientras tanto trata de ahorrar algo si quieres empezar a invertir invierte alguna cosita para que te vayas para que te vayas como acostumbrado y ya después cuando tenés eso tenés que tener tu sistema de inversión y ahí también es importante conocerte y ver si es que las inversiones van a ser un pilar en tu vida en tu día a día o en realidad más bien va a ser un soporte para otros pilares en mi caso es un pilar a mí me gustan las inversiones entonces yo disfruto las inversiones la paso bien me gusta a mí también pero para otras personas no sé me imagino un abogado un escultor un pintor no tengo idea dirá oye pero que fome estar mirando los mercados y estar pendiente de la economía y mirando ¿cachai? entonces ahí tenés que definir cuál va a ser tu estilo y hay dos estilos marcados obviamente que siempre hay millones de matices pero está el estilo pasivo y el estilo activo entonces el estilo pasivo es comprar y mantener como los bonos casi a término o sea casi comprar y mantener así hasta el fin de los días hasta el fin de los tiempos o hasta cuando queráis empezar a liquidar tu portafolio para poder hacer otras cosas y está el activo que es manejar la inversión estar permanentemente buscando oportunidades y haciendo esta rotación de inversiones o el famoso turnover del portafolio claro y eso tiene que para mí ninguno y de hecho los académicos se han quemado las pestañas tratando de demostrar cuál es mejor que otro no han podido hay evidencia que señala que los activos ganan más que los pasivos hay evidencia que los pasivos ganan más que los activos hay harta evidencia en los dos lados yo creo que el debate más allá de ser académico no tiene mucha práctica para mí lo importante es que si te gusta uno u otro hagan lo que te gusta nuevamente con el concepto de la definición y la eliminación o sea no te pongas a hacer cosas que no te gustan o que no son importantes para ti así que si las finanzas y las inversiones no son importantes para ti está perfecto un estilo de inversión pasivo que es comprar puede ser si es que lo más práctico es un ETF porque estáis bien diversificados al tiro si tenéis un poquito más de tiempo y de formación podrían ser acciones siempre y cuando tengáis un portafolio que esté bien diversificado para no estar invirtiendo en riesgo individual y cada vez tener una pauta un portafolio y cada vez que tengáis un excedente comprar comprar alguna de esas opciones que tenéis ahí a la mano y comprar y listo y dejarlo para el largo plazo mientras tanto podéis recibir dividendo reinvertir esos dividendos ahí va a depender del tipo de estrategia pasiva y si eres más activo y te gusta bueno está perfecto vais a tener que ver cuánto tiempo le vaya a poder dedicar si es que le vaya a poder dedicar una hora el estilo el estilo activo tiene que tiene que también reconocer la cantidad de tiempo que le vaya a poder dedicar y en qué minuto del día porque tú puedes dedicarle dos horas al día ya está genial pero pero profe trabajo entonces le puedo dedicar a las a las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde entonces ahí pucha ya ahí el estilo activo va a tener que ser más tipo swing trading más comprar acciones por alguna semana pero no te puedes meter a un trading más activo porque los mercados van a estar cerrados las comisiones son altas no hay que estar pendiente de las aperturas de los mercados de los cierres de los mercados entonces está ahí pero si puedes dedicarle tiempo 9 y media 10 y media 11 y media ahí ya tal vez puedes hacer algunas cosas más más sofisticadas y eso también va a involucrar formación evidentemente preparación o sea esto hay que hacerlo como todas las cosas hay que hacerlo con los conocimientos adecuados exactamente o sea el riesgo está precisamente y hay un punto importante porque el riesgo está en invertir sin saber sobre todo cuando se hace una selección de acciones que naturalmente una persona cuando parte no sabe ver estado financiero eso es natural no es algo que sabemos y para mí la selección de acciones sin ver estado financiero a mi juicio es medio criminal entonces en una primera fase aunque me guste la gestión activa yo soy muy fan de la inversión en índices o en ETF por lo menos en esa primera etapa aunque tenga definido que me gusta la selección de acciones tengo que invertir en ETF primero en paralelo me formo y después me paso a la selección de acciones claro es que el análisis fundamental que es muy valioso necesita más tiempo y necesita más escala es difícil hacer un análisis fundamental serio de más de dos acciones en una semana o tres en una semana o sea ni los equipos de inversiones de instituciones gigantes tienen un analista que sigue dos o tres acciones o sea una persona que trabaja haciendo análisis fundamental de esas dos o tres acciones entonces es un tipo de inversión más de largo plazo en donde tú puedes seleccionar una acción al mes o dos acciones al mes hacer un estudio un poquito más más profundo y de unas dos o tres y seleccionar una de esas dos o tres sin embargo en paralelo tenés que tenés que empezar con ETF con índices porque porque así estáis bien diversificados porque claro tú podías hacer un análisis fundamental pero tampoco se trata de ponerle toda tu plata o tu dinero a esa acción que si no estáis cometiendo el error de que estáis invirtiendo en riesgo individual cuando en realidad podríais estar invirtiendo en riesgo de mercado un riesgo que es mucho menor exactamente exactamente a ti te gusta mucho la inversión pasiva en ese sentido me da la impresión ¿o no? sí a mí me gusta mucho de hecho una de las cosas que empecé a hacer de yo creo que del 2012 debe haber sido uno de los primeros acá en Chile de enseñar en la universidad yo ya enseñaba ETF los fondos de inversión que hoy día ya también hay ETF activos pero en su minuto partieron así ETF es un fondo de inversión que compra activos de inversión que pueden ser acciones bonos o mezclas igual que un fondo mutuo pero a diferencia de un fondo mutuo no le vende la cuota a una persona que le quiera poner el dinero en el fondo sino que las cuotas las vende en un mercado en una bolsa por tanto tienen precio se tranza tienen digamos una figura de precio igual que una acción y la otra ventaja respecto a los fondos mutuos es que la comisión es 10 o 15 veces menor que un fondo mutuo entonces son más baratos están diversificados y además te permiten invertir en hipótesis de inversión que son más manejables para una persona que no tenga tanto tiempo porque ahí la hipótesis de inversión a diferencia de una acción no tiene que ver con el negocio de la empresa sino que tiene que ver con un sector o con una economía que generalmente se mueve con factores comunes entonces son factores un poco más más fáciles de entender en general en lo general por supuesto en cambio en acciones tenés que meterte a los estados de resultados tenés que ver el gobierno corporativo qué sé yo la composición de propiedad y las líneas de negocio y digamos es un desafío mucho más técnico y más entretenido por cierto o sea yo también invierto en acciones igual me gusta entonces empecé con eso no se conocía mucho y después con Inversapient ya lo pudimos transformar en algo un poquito más más como de opinión pública más llegamos a más gente y bueno agarramos justo la corriente de que se hicieron súper de moda hoy día en Chile están bien de moda antes la gente como que lo empezó a huigar tipo 2020 2019 2020 hoy día ya están más de moda pero estos existen hace 20 años y de hecho en el mundo pasaron pasaron en 2021 pasaron el monto administrado a los fondos mutuos sí pues eso eso es tremendo ahora sí porque las mismas administradores de fondos mutuos están emitiendo ETF ya se adaptaron ya pues si BlackRock partió igual Vanguard partió igual con fondos de inversión y después y después ahora ya se dieron cuenta que esto está más democratizado que los inversionistas retailers ya quieren invertir su dinero quieren manejarlo se dieron cuenta que otros administradores de inversiones preferían administrar el dinero de otros a través de estas cosas más más diversificadas y bueno y ahí empezaron a darse cuenta que hay una oportunidad comercial y empezaron a cambiar su modelo de negocio claro bueno ahí siempre hay varias controversias respecto a eso se me ocurren varias la primera es por ejemplo Warren Buffett que Warren Buffett es posiblemente el inversionista más famoso del mundo todos seguramente que ven inversada pienso en este canal conocen a Warren Buffett pero Warren Buffett muchas veces ha dicho diversificar es como protegerse frente a la ignorancia una cosa por el estilo es la frase clásica de él ¿cuál es tu opinión respecto a eso? porque los ETF son naturalmente instrumentos diversificados donde estamos sacrificando un poco rendimiento con tal de protegernos nadie se hace rico con su séptima mejor idea es por ahí por el dicho ¿cuál es tu opinión respecto a eso? sí efectivamente los ETF tienen un mejor un menor rendimiento que una acción y tienen un menor riesgo que una acción porque tienen un menor rendimiento ahora en términos de eficiencia todo puede ser discutido porque efectivamente hay ETF que pueden tener un rendimiento un rendimiento mejor que una acción y viceversa ¿qué es lo que hablo con rendimiento? hablo de la cantidad de retorno que tú ganas con el riesgo que estás asumiendo hay una historia que yo siempre la cuento en mis clases que una vez me tocó ir Álvaro a Perú iba a una conferencia a exponer y llegué a una hora muy rara a Lima porque había muy poca gente en el aeropuerto y era tarde como a las 11 o 12 de la noche y llegué y como buen chileno dije oye mira esta es la mía porque hay muy poca gente y había muchos taxis allá yo no sé si todavía será así pero allá había una toda la calle que tú salías del aeropuerto la primera calle estaba lleno de taxis lleno de taxis entonces yo dije aquí está bueno porque aquí por ley de oferta y demanda voy a conseguir un buen precio y el chileno el chileno siempre anda tratando de ah es un triunfo ahorrarse dos lucas pero anda feliz excedente al consumidor en jerga económica claro yo quería extraer ahí el excedente y empecé a preguntar pues entonces partí como en 75 soles en esa época estoy hablando de muchos años atrás no sé cómo estará ahora hace mucho tiempo que no iba a Perú y empecé por 75 soles y empecé ah ya ok ok empecé a preguntar a preguntar a preguntar iba bajando y de repente uno me dice 40 soles y dije espectacular listo ya con esto está perfecto así que lo tomé y un viaje este fue un viaje poco para poder calcular más o menos se demoran 45 minutos del aeropuerto hasta donde iba este se demoró como 20 minutos ya o sea se fue a claramente más rápido de lo de lo de lo legal se pasó sin mentirte tres luces roja roja no amarilla no amarilla pasando para roja roja en plena ciudad y y la pasé mal o sea fueron los 20 fueron unos 20 minutos de mi vida que no me gustaría recordar entonces cuando llegué además me pidió si le si le daba propina porque además de haberme ahorrado plata me ahorró tiempo que un viaje de 45 minutos lo hizo en 20 y yo la verdad que digamos blanco así que no no dije mucho con la personalidad del chileno tú cachai en vez de en vez de porque tú tú le haces eso a un hermano argentino uruguayo un brasileño fíjate no yo ahí callado callado agarrado del asiento del taxi rezando para que no el tanque de gas que tiene una charla no se me reventara encima con un shock entonces entonces nada pasé el susto y me quedé pensando y dije ¿sabes qué? esto es una muy buena historia para explicar el concepto de administración delegada de inversiones porque tenís todos los componentes pues tenís retorno que puede ser tiempo puede ser dinero tenís tenís un administrador que tú le delegas tu vida porque tú te subías un taxi o sea le estás pasando tu vida a una persona por un tiempo y tenís el concepto de riesgo porque porque podís chocar o no claro entonces está súper bueno porque llegamos bien llegamos a la mitad de tiempo o sea rentabilidad positiva y rentabilidad por sobre el mercado porque el mercado era 45 minutos este fue el doble la rentabilidad del mercado me rentó el fondo así que me estaba pidiendo una propina que es como cobrarme una comisión sin embargo el riesgo que tomó primero no me dijo porque si me hubiese dicho oye mira yo te voy a cobrar 40 soles y obviamente para cobrarte la mitad me tengo que demorar la mitad de tiempo porque tengo que volver otra vez a tomar otro pasajero entonces el servicio involucra hacerte tomar este tipo de riesgo yo le hubiese dicho que no o sea si me hubiese dicho oye mira la mitad de tiempo y la mitad de dinero pero me voy a pasar 3 o 4 luces rojas y me voy a ir a exceso de velocidad todo el camino si me hubiese dicho le hubiese dicho que no porque la relación la eficiencia es decir ahorrarme 20 minutos a cambio de tomar ese riesgo no me cierra ya entonces desde esa perspectiva las inversiones pasan lo mismo efectivamente hay ETF que le ha ido bien y hay ETF que le ha ido mal tú el precio de un ETF no está si bien si bien es cierto sigue la rentabilidad de los activos en donde invierte que es el famoso retorno NAP que le dicen el retorno real es el precio del ETF o sea va a depender de qué tan atractivo es el ETF para el mercado entonces qué es lo que ocurre hay dos cosas que están pasando primero son cada vez más personas están invirtiendo en ETF por tanto la atractividad de la industria está aumentando eso hace que potencialmente los retornos también aumenten lo que pasa es que no aumenta para todo igual hay algunos que se llevan el interés de todo o de gran parte del mercado y lo segundo que ocurre es que a mi juicio es que el riesgo es mucho menor ¿por qué? primero porque hay un concepto de diversificación estoy de acuerdo y segundo porque este concepto de que si cae un ETF por un tema de ciclo económico profe me conviene comprarlo barato ahora pensando en que se va a recuperar en el mediano plazo esa estrategia que es bien básica es mucho más probable en el mundo de los ETF que las acciones de hecho en el caso de las acciones y acciones que se han caído y no se recuperaron más veamos LAN veamos la Polar acá exacto tienen su ventaja pero no te solucionan todo el juego o sea yo siempre promuevo que es importante tener bienes raíces tener depósitos a plazo o fondos de renta fija nacional que a mi me gustan mucho encuentro que lo hacen bastante bien son medio carosis pero tampoco tanto y además rentan bastante bien con las tasas que estamos viviendo ahora y te dan también exposición a activos locales que son interesantes como strip center estacionamiento bodega factoring leasing o sea hay un montón de cosas que no vais a poder acceder con un ETF y que te permiten acceder otra ventaja de ese tipo de inversiones que no está idolarizado el dólar igual tiene una volatilidad que es riesgosa entonces los ETF no te sirven para inversión de corto plazo no te sirve para decir oye ¿sabes qué profe? ¿qué ETF me compro porque en dos años más me quiero ir de viaje? no te sirve un ETF porque dos años muy poco para poder tener riesgo de dólar te puede agarrar un ciclo de dólar a la baja y te hizo pedazo en la cartera entonces pero sí sirve para estas cosas de hipótesis de que se va está barato pero se va a recuperar en algún minuto sí sirve para mantener sobre todo dólar siempre te va a ayudar pero el dólar siempre crece en el largo plazo y además es fácil hacer esta hipótesis de inversión como mira voy a voy a invertir ahora en inteligencia artificial no ahora porque ya ahora está caro pero a principio de año hubo mucho mucho mucha rentabilidad que se obtuvo invirtiendo en ETF de inteligencia artificial porque era evidente que que eso iba que eso iba a despegar pero hay otros ETF por ejemplo que rentan en virtud del desarrollo de industrias por ejemplo que son que resuelven problemas de medio ambiente hay otros ETF que energías limpias hay otros ETF o sea hay harta hipótesis que tú puedes decir que en el futuro robótica automatización desarrollo de software digital iClone hay harto ETF que tú puedes decir que esta cuestión está buena para largo plazo como hipótesis de largo plazo es una buena alternativa buscar sectores específicos pero al final hay tanto ETF hoy día que es como o sea antes el punto era tenemos muchas acciones poco ETF hoy día hay mucho ETF al final del día hoy día hay más de 3100 ETF transándose en Nueva York de ahí te digo tenía otras ETF que son réplicas o no réplicas en otras bolsas pero en Nueva York hay 3100 o más de ETF y entonces ahí lo que lo que promovemos es decir mira piensa tu dinero piénsalo en primero a un asset allocation es como una una mirada macro de tu de tu portafolio y esa mirada macro tiene que reconocer tus las cosas que a ti te gustan y tienen que reconocer el tiempo que te queda para ver más o menos el riesgo y tienen que reconocer el tiempo que tú tienes para gestionar tu inversión entonces ahí vamos con preguntas para ver si es que oye mira 20% lo voy a tener en bienes raíces 5% lo voy a tener en acciones o 10% en acciones 20% lo voy a tener en ETF 3% lo voy a tener en criptomonedas y tal por ciento lo tendré en fondos privados de deuda o sea ahí hay primero como una selección y después dentro de ese que es más tactical allocation es más decisión de bueno tengo un 10% de mi dinero que lo voy a invertir en acciones ahí entramos en la discusión de de qué acciones qué acciones voy a voy a voy a invertir y bueno y el análisis fundamental si es que tú eres más fundamental o técnico si es que eres más de trading haces tu análisis o complemento de esos dos y vas eligiendo tus acciones para comprar pero pero en paralelo tal vez te estás comprando un departamento para poder arrendarlo para que se pague con el dinero del banco eso también tiene las bienes raíces tienen un montón de beneficios y un montón de desventajas también los ETFs tienen un montón de beneficios y un montón de desventajas también las acciones tienen un montón de beneficios y un montón de desventajas también entonces hay que ir tratando de hacerlo compatible siempre pensando en un sistema que te funcione a ti nunca siguiendo siguiendo la los consejos a ciegas ya aquí hay que tener hay que tener hay que tener cuidado porque tú cachai el dicho que dice que en la ciudad de los ciegos el tuerto es rey entonces hay harto hay harta espacio para que otras personas un poco tal vez no queriendo hacer daño pero haciéndolo igual dan recomendaciones que son peligrosas y que bueno después nos estamos quejando pero en realidad nos estamos quejando porque no hicimos el trabajo de hacer la averiguación exactamente mencionaste los ETFs en dólares ¿te gustan los ETFs en Chile que están en pesos? por ejemplo hay varios acá en Chile que replican el IPSA ¿te gustan o no te gustan tanto? no me gusta mucho invertir en Chile en Chile como Chile no le creo mucho a la economía chilena yo a largo plazo para serte franco sí creo que hay algunas empresas que lo hacen bien que destacan y que son buenas hipótesis de inversión sí también creo que las acciones están sobrecastigadas así que hay una buena oportunidad para comprar barato y además creo que es una buena oportunidad para tener en tu portafolio algunas algunas vacas lecheras que son empresas que que no van a crecer demasiado en el futuro pero pero que te van a checar dividendo claro te van a checar dividendo constante y aprovechar de que esa vaca está está a mitad de precio es una buena hipótesis para comprar y mantener a largo plazo ahora eso no significa que no resulte yo por ejemplo tomás claro que que yo lo conozco harto yo estaba en nuestro entrenamiento tomás traders de acciones chilenas y hay varios que que hacen trading de acciones chilenas les va súper bien y está genial lo que pasa es que yo no me especializo en eso y no creo que no resulte sino que simplemente no no le creo a la a la a la todavía eso puede cambiar o sea si es que yo veo que oye si es que el país volvió a tomar la senda que que tenía en términos de gestión económica dale puede cambiar y yo no digo que la perdió ahora con este gobierno la perdió hace como dos o tres gobiernos atrás tampoco le creo contra toda China no no ahí también soy bien criticado porque muchos muchos invierten en China y y está barato y hay que invertir y China va a ser la potencia mundial y rey Dalio que dice que le va a quitar ya toda esa yo no le creo yo no yo creo que está difícil para China mientras no resuelvan problemas problemas fundamentales que tienen que ver con con libertades con democracia hay un montón de información que que no se entrega eh pucha no sé yo como que no no pondría mi dinero en un país de ese de esas características por un tema de riesgo ya no por un tema de valores por un tema de riesgo pero si le creo a la economía norteamericana ahí si invertió harto si le creo al sector de renta fija Chile ¿no? Chile un Chile es un país con una con un mercado de renta fija muy robusto muy serio muy rentable poco líquido pero ya hay algunas alternativas para poder invertir en fondos y son bastante buenos eh si le creo un poquito a las criptomonedas pero todavía tienen que demostrar algunas otras cosas más pero si creo que es una buena inversión a muy largo plazo obviamente que yo sé a todos les digo de hecho tenemos un entrenamiento de criptomonedas y les digo a los alumnos les digo oye no más de un 3% claro está perfecto pero no más hay riesgo asimétrico ahí no hay hemos todo multiplicado por baile claro no cachai así que hay que ser hay que ser el sector de bienes raíces nacional también es bastante bueno estamos viviendo en un país en expansión demográfica tenemos una escasez de vivienda gigantesca eh así que eh si bien es cierto hoy día estamos con bastante no como bastante pero con problemas en el mercado a los arriendos se ha puesto bien difícil eh sin embargo a mediano plazo es raro pensar que una propiedad viene bien elegida y bien administrada no vaya a pagarte el crédito y al mismo tiempo aumentar de precio y después hacerte ganar la plusvalía en el largo plazo trabajáis con el dinero del banco si las tasas están buenas o vuelven a estar buenas es un costo financiero de un 2 2,5% eh entonces también es una muy buena alternativa eh y y bueno yo creo que yo creo que ahí esa es como la 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 parte de la la tercera parte de inversiones ahora no hay que eh no hay que lo mismo que hablamos con el minimalismo ya eh esto tiene hartos desafíos y recovecos y ángulos y cosas y la gente tiende como a caer en este en esta en este estado de ansiedad y dice chuda la cuestión eh no sé nada están hablando en chino no ha avanzado nada no tengo tengo un depósito a plazo no sé qué hacer nada y al final se bloquea yo creo que es súper importante dar los primeros pasos y el primer paso creo que como primer paso creo que los ETFs tienen la ventaja no como el único no como el único ya o sea es verdad que tienen este que a veces están sobre diversificados es verdad que muy posiblemente puedan meter 10 acciones buenas y una mala eh si bien es cierto no están muy alineados los intereses para que eso ocurra pero hay ETFs que tienen más de 500 acciones entonces eh es difícil pensar que que dentro de esas 500 no haya no haya una manzana podrida eh me parece que esas son como las dos grandes debilidades de los ETFs claro y bueno y aquí en Chile que se tienen que hacer en dólares que eso también es una debilidad ¿te gustan de distribución o de acumulación? los de distribución son los que reparten dividendos para quien no sabe los de acumulación son los que no reparten nada crece teóricamente la cuota sí sí lo ocupo lo ocupo diferente me gusta yo diría que en un 60-70% me gustan los de los de distribución yo también 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 tengo mi corazón dividendero eh creo que creo que un pájaro en la mano vale más que 10 volando eh así que todo este tema de la promesa de expansión de la reinversión de la utilidad y ya ah ya pero mira mientras esta cuestión resulte el gerente no se vuelva loco o sea hay hartas cosas que que tienen que pasar así que yo prefiero definitivamente prefiero a largo plazo invertir en cosas que paguen algún dividendo eh porque al menos la volatilidad la voy la voy compensando con con este con este beneficio eh ahí también hay otra ventaja de las acciones chilenas que tienen una ventaja tributaria ¿cierto? porque porque cuando tú recibes dividendo con ETF en Estados Unidos tenés que pagar el 30% allá y acá tenés que volver a pagar porque no tenemos todavía activo el acuerdo de doble de doble tributación 2024 claro sí bueno ahí están ojalá ojalá no manchar en no manchar en política mira que ahí sí que me pongo si ya soy pesado ahí 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 sí que me pongo pesado eh pero pero bueno eh esa es una debilidad ya hay una fortaleza en el lado de las acciones chilenas eso eso de dos maneras eh y los ETFs de los ETFs de acumulación eh también los ocupo pero ahí los ocupo para hacer trading ¿no? y ahí ya eh es una inversión mucho más activa que hago en donde los mantengo los puedo mantener un día dos días eh una semana y no los espero mucho y los largo o sea los voy comprando con ciertos criterios de de digamos fortaleza de precio ahí eh si bien es cierto se hace un análisis fundamental bien básico que es más macroeconómico eh ahí invierto más de muy corto plazo ¿ya? eh muy corto plazo ahí no respeto lo que es lo que mis reglas de inversión yo tengo reglas de inversión en ETFs de 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 distribución ¿ya? la primera es que nunca compro con comisiones más de 0,6% que me parece que una comisión suficiente tu match la segunda es que nunca compro con price to earning más alto que la media americana que es que es 21 eh y la tercera es que compro con dividendos que me paguen a lo menos un 4 o 5% perfecto ese es tu reglamento interno filtro y ahí con ese con ese filtrado voy agarrando voy agarrando las cosas que me me parecen atractivas y después las miro miro el precio ahí hago un análisis más más técnico ese 4 o 5% es post eh impuesto no 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 es bruto ya es bruto perfecto tú puedes encontrar más o menos cosas que llegan al 14 17% en ETF ahí ya estáis como en el high dividend eh y después ¿cuál es ese para comprar? el de 14 hay sí hay 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 ETFs de eso y después puedes llegar a 0 o 0,1 que son los que tú dices que son los de impulso eh pero eso no los tengo no los fondeo a largo plazo ya eso es lo 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 y también tengo una regla de tener un presupuesto de trading presupuesto de acumulación de largo plazo y generalmente ese presupuesto de acumulación de largo plazo eh hasta este año lo estaba haciendo con plataforma chilena así que lo que hacía es que durante un año acumulaba después vendía y y lo tiraba a la APD para aprovechar el beneficio tributario que que es muy difícil de batir ya por muy bueno que se haya invirtiendo el ahorro tributario es muy atractivo y después volvía y después volvía a empezar esa era mi y hoy día que ya que tengo hoy día estoy eh eh digamos manejando la plata con con un broker internacional que que tiene más diversidad que es lo que a mí me gusta porque esto parece interactive broker si eh ahí ya te tenés que llevar la plata a Estados Unidos entonces ya traerla ya mucho más cara así que ahí estoy mezclándome con fondos de inversión privado eh entonces voy ahí tirando un poquito de plata para 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 muy largo plazo y para para entretenerme y otro poquito que se va a vender después el día mañana para 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 el APB ese es como mi sistema de día a día y ahí tengo no sé las típicas propiedades para poder aprovechar el 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 la capacidad de crédito eh te gustan las propiedades a través de fondos de renta por ejemplo o desarrollo inmobiliario no nunca lo he probado eh nunca lo he probado tendría que echarle una una mirada no me he metido muy muy todavía en la parte de tengo este viví mucho con este sesgo que tengo que trabajar con esta creencia de que la administradora canchile son caras y como que no nunca me gustaron mucho de desde que partí estudiando eh finanzas de hecho tengo un par de papers publicados que eh digamos lo lo descubrimos así ¿no? entonces tengo esa creencia limitante que tengo que trabajarla yo en la en la membresía que tenemos en Inversapien ahora incluimos a un experto en en fondos privados eh y vamos a empezar a explorar ahora ya esta parte que también pienso que tiene beneficios y yo creo que todo todo hay que irlo hay que irlo eh engranando o sea las las desventajas de uno hay que irla engranando con las ventajas de otro y yo lo voy probando y después lo vamos explicando lo vamos enseñando ese es como el ese es como el la 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 lógica de entonces a mí me gusta mucho Tim Ferriss por ejemplo que es un tipo que que le gusta como experimentar claro el compadre dice no sé pues oye dicen que el ayuno intermitente logra estos resultados y el tipo se pone a hacer ayuno intermitente y hace toda una investigación con él mismo y después dicen mira esto es lo que a mí me funcionó eh y esto es lo que no me funcionó yo hago algo parecido con mi plata como que voy haciendo estos experimentos y y voy viendo a ver si la teoría eh calzo o no a veces calzo otras veces no acá en Chile hartas cosas no calzan acá hay temas de de liquidez que son que es importante hay temas de comisiones que son importantes temas de impuestos que son importantes todas esas cosas no salen en los libros entonces hay que irlo hay que irlo agarrando digamos muy caso a caso la experiencia es brutal ¿y cómo valorizas Nico un ETF? eh lo que lo que hago yo ocupo estas cuatro estas cuatro parámetros que te dije o sea primero hago un estudio hago como una entiendo en qué ciclo de la macroeconomía estamos dependiendo de eso van a haber ETFs que que tengan mejores posibilidades que otros ¿ya? y para definir el ciclo económico yo trabajo yo trabajo casi con pura inflación y tasa de interés ¿ya? no no trabajo tanto con crecimiento hoy día con la economía tan endeudada que tenemos en el mundo las tasas de interés se mueven mucho los activos financieros entonces la inflación y la tasa de interés es el juego que voy entendiendo en qué parte estamos después de eso hago una mirada más industrial y voy viendo cómo los sectores van van liderando el crecimiento entonces voy viendo por ejemplo este año el sector tecnológico y el sector comunicación es muy activo el sector de energía y financiero en la primera mitad del año con rendimiento muy bajo entonces mucho más probable en el segundo trimestre que que tengan un mejor rendimiento los de energía y los de financiero que los de tecnología por un tema de valorización o sea se vuelve muy caro y eso hace que los mercados revieran se fue haciendo un poco ese análisis de sectores y después ya me paso a comisiones como te dije price to earning dividendos y ahí ya voy armando una lista corta que la chequeo con con análisis técnico y voy viendo algunas zonas de compra y zonas de venta cuando son de trading o zonas de venta o sea perdón zonas de compra y a olvidarme cuando es cuando es ya inversión de largo plazo ¿Cuál es tu opinión de la estrategia de promediar la famosa DSA? En dólar me gusta harto y en activos por ejemplo creo que en oro es útil creo que en ETF de renta fija también creo que es útil porque en activos el ciclo económico se revierte con alta seguridad después en segundo lugar lo podría lo trataría de hacer aunque lo evito en sectores porque también es verdad que los sectores también son bien cíclicos y lo evitaría definitivamente en países ya o sea hay economías que se mantienen lateralizadas toda su vida y claro y esta hipótesis de estar comprando barato 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 y puede ser que estés toda tu vida comprando barato 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 y nunca y nunca revieste el ciclo entonces sí creo que es una buena opción para activos ya para por ejemplo dólar peso dólar índex oro renta fija para ese tipo de cosas es una buena idea para sectores lo haría con cuidado vería si es que hay algún sector que está muy debilitado y muy castigado tal vez podría acumular trato de evitarlo pero pero no me suena tan tan mala estrategia porque pensando que los sectores se terminan recuperando en algún minuto pero las economías no hay que tener cuidado hay economías que Japón ponte tú o España que se yo Alemania Reino Unido Alemania no tanto pero Reino Unido son economías que se han mantenido lateralizadas un gran cantidad de tiempo entonces hay que tener cuidado de no justo caer en esa en esa etapa por lo mismo me pasa con la economía chilena que no no creo que si bien es cierto toco máximo bueno no no sé la economía chilena no me termina como de convencer de convencer mucho si acciones si ojo ojo si acciones chilenas eso sí acciones chilenas elegía elegía con pinza son una muy buena oportunidad como te dije porque están hoy día en súper descuento aun cuando se han recuperado bastante igual están en súper descuento y tener el beneficio tributario está invirtiendo en peso y además pagan una brutalidad de dividendos así que es una buena alternativa algunas acciones que te gusten ojo que esto no es bajo ningún punto de vista recomendación porque yo le estoy preguntando por el nombre de un activo pero ese activo en ese momento puntual ustedes vean esto porque estamos grabando varias semanas antes de que se publique puede estar caro alguna acción no sé si diría puntuales pero sí creo que hay sectores que son muy fuertes en Chile creo me gusta mucho el sector financiero en Chile me gusta mucho el retail creo que ha estado medio enredado pero tengo fe que el sector retail pueda resolver sus problemas y bueno y el sector de AFP el sector de AFP también ahí hay una hipótesis que es interesante yo sé que chuta yo sé que todavía tenemos hartas cosas que no se han resuelto pero pero no sé yo tengo confianza que la sociedad chilena las va a poder resolver a favor a favor de la AFP yo sé que aquí muchos me van a odiar pero pero no es que yo sea pro AFP pero es pro capitalización lo que pasa es que claro pues la AFP la AFP están haciendo la pega podrían hacerla mejor de hecho están en este problema porque no han hecho la pega de hacerla mejor pero de que están haciendo la pega la están haciendo eso hay que ser ciego para no para no darse cuenta claro ahora ¿dónde lo puede hacer mejor? lo pueden hacer mejor educando lo pueden hacer mejor cobrando menos comisiones lo pueden hacer mejor haciendo poniéndose de acuerdo y tal vez aquí también tiene que ver mucho el ente regulador con poder invertir dar más flexibilidades para poder invertir en otros en otros sectores incluso afuera hay otras cosas que se pueden hacer mejor a mí me encantaría por ejemplo que la AFP pudieran invertir en proyectos de infraestructura pública en Chile pudiesen desarrollar proyectos pero bueno hay cosas que se pueden mejorar que no lo hemos puesto de acuerdo pero la gran crítica tiene que ver con que no están no están pagándole una pensión digna a las personas y eso es verdad hay mucho porcentaje de personas que no se jubilan con una pensión digna pero bueno hay digamos hay mucha laguna hay mucha informalidad ahí me van a odiar a mí pero de los factores más importantes que que son los responsables de la pensión de una persona tenemos obviamente la rentería de los fondos que es responsable de ellos pero está el tema de la laguna que no es responsabilidad naturalmente de la AFP está el tema de los niveles de sueldo que no es responsabilidad de la AFP está el porcentaje de ahorro de las personas que tampoco es responsabilidad de la AFP y está la edad a la que las personas empiezan a ahorrar porque no es lo mismo empezar a ahorrar a los 20 años que a los 35 años entonces y la informalidad y la informalidad exactamente y la poca educación cuando Felice y Forrado les tiraba los datos para cambiarse fondos y perdían plata entonces todas esas cositas escucha yo soy yo soy bien ahí no soy bien criticado pero yo prefiero ser honesto y yo ahí soy bien estoico y yo trato como de centrarme en qué cosas puedo hacer yo para poder adaptarme al sistema que me tocó vivir ¿y qué es lo que hago yo con la AFP? bueno trato de buscar una que tenga la comisión más baja trato de tener APB maximizar beneficios al final del día trato de no tener laguna aun cuando yo tengo mi sueldo y mi empresa ambas ambas digamos están súper bueno mi trabajo obviamente es súper formal en una universidad pero mi empresa también fue formal desde el día uno entonces trato de pagar mis impuestos o sea digamos hay que hay que hay que hay que hacer cosas yo sé la otra vez mandé un correo a mi lista suscríbanse a mi lista para que se rían un rato mandé un correo a mi lista y me respondió una persona así como afectada porque yo le escribía que bueno que esta cuestión la vida en parte tiene que ver con no abandonar un poco la charla que hice en ranking y es una charla que tensiona que molesta que no es agradable que alguien te diga oye pucha si no te levantáis temprano si no te acostáis tarde si no trabajáis por tus sueños si no te educáis si no agregáis valor si no ayudáis al resto si no montáis un negocio si no aprendís a vender si no aprendís a invertir no vas a ser libre no vas a ser libre no te vas a poder permitir la vida que tú quieres vivir y yo sé que bueno hoy día estaba en otro canal me entrevistaron y me di cuenta que claro pues yo no soy influencer yo soy profesor entonces yo también soy profesor no me queda muy bien eso de decir las cosas así como más amable y no yo en la sala de clase digo las cosas como son obviamente que si las personas quieren ayuda se las ofrezco y me encanta cuando mis alumnos me superan cuando aprendo de mis alumnos cuando me doy cuenta de que hay cosas que durante años estaba engañado que me engañaron o que me dejé engañar y y nada a darle la vuelta y a volver a aprender y seguir avanzando pero depende de mí entonces yo creo que esa es la esa es la la con esa visión este tercer punto de las inversiones comienza a hacer que se empiece a acelerar ya empezáis a tener más tiempo no solamente porque eliminaste cosas o actividades sino que ahora vais a empezar a tener acumulación de dinero por lo tanto un poquito de dinero va a empezar a va a empezar a entrar así que vais a empezar a bajar esta ansiedad por tener que estar generando más dinero cada vez usando tu tiempo y con eso viene el cuarto paso que inevitablemente es vender yo ni siquiera hoy día hablo de emprender hoy día hablo de vender y cuando hablo de vender estoy hablando de aprender a venderte en la empresa para poder obtener un mejor puesto y que te paguen más haciendo menos eh vender vender un proyecto si es que tienes un proyecto venderlo a través de tu empresa o o coemprender es que ese proyecto se transforme en un en un trabajo extra eh pero pero para todo eso tienes que aprender a vender entonces para mí el cuarto escalón es aprender a vender a vender lo que tú haces a vender lo que tú sabes a vender tu experiencia tu tu confianza tu seriedad y de esa forma no tu tiempo ideal al principio bueno puedes partir vendiendo tu tiempo pero ya luego arma un proyecto que que sea independiente de tu tiempo y con eso ya estar ya en un escalón de de ya claramente de aceleración que que te permita digamos dedicarte full time a tu sueño hoy día hay mucha gente que lo hace antes fíjate era común personas que tenían dos empleos yo tengo hartos tíos hartos tíos digamos común en la en la década de los 90 que gente que tenía dos empleos que salía de un lugar y se iba a trabajar a otro lugar eso como que dejó de ser común poco porque los empleos mejoraron su calidad entonces ya no era tan así las las personas del hogar trabajaban entonces complementaban los sueldos entonces se empezó a perder ese ese doble empleo que había antes pero fíjate que hoy día volvió a aparecer y apareció sí y apareció apareció creo que con muchas más con muchas más ventajas porque hoy día tú puedes trabajar en tu empresa a donde te contratan y además puedes tener tu proyecto digital y dedicarte después del trabajo o antes del trabajo puedes dedicarte a a a enseñar a crear contenido a ayudar a prestar servicio a desarrollar tu marca y vender tu servicio y vender tu marca y y en lo digital lo digital tiene muchas ventajas no tiene costo fijo no no te amarra a un horario específico a un lugar no tenés que no a un lugar no necesitáis trabajar con grandes equipos de hecho lo podía hacer al principio súper autodidacta solo es escalable o sea lo que antes lograbas con dos o tres personas lo podías lograr con tres mil cuatro mil personas eso te permite tener un precio más más asequible o sea tiene muchas muchas ventajas y yo te diría que la que el el gran punto para dominar esa parte es mentalidad y venta o sea si tú te formas y trabajas en tu mentalidad y en tu capacidad de vender oye yo he visto gente que vende bueno nosotros que que vendemos formación pero hay gente que vende hay una española ponte tú Álvaro que ha hecho un imperio digital vendiendo un libro para mejorar tus probabilidades de que hagan match en Tinder excelente pero es que era preguntarle el nombre del libro acá y los tengo identificados sí seguro no pero pero lo que quiero es borrar la borrar la objeción del que siempre me aparece me da profe es que yo mucha profe es que yo no a mí no me gusta hacer clase es que yo no sé nada es que a mí me da miedo es que yo soy tímido oye hay otro el irra bravo que es casi una casi una eminencia en marketing digital que tiene está tiene una membresía que se está ganando como 19 mil euros al mes y el tipo sube un audio a la semana y hace una clase al mes y partió vendiendo libros yo a él yo a él le compraba cursos le compré varios cursos y los cursos eran libros 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 papel papel y en España y no lo no lo vendía digital él te decía él te decía mira yo te voy a enseñar a escribir y este es mi libro y valía y no era barato yo me acuerdo que en esa época me costó no sé 100 euros hace dos años atrás buenísimo sí y oye y 100 páginas o qué 80 páginas con letra área el 14 6 y el tipo oye y lo multipliqué varias veces ya entonces y el compadre era así tú le pagabas el tipo mandaba imprimirlo con tu dirección y el tipo tenía una empresa que lo imprimía lo metía en un sobre te lo mandaba a la casa chao eso era el negocio 100 euros cada uno de esos libros donde el tipo en 50 60 páginas te enseñaba a hacer algo específico entonces hay miles de negocios de tipos de negocios digitales miles miles y miles y miles de negocios yo he visto cosas que son realmente muy creativos y a mí me gusta mucho de hecho en la membresía abrimos como un abrimos un módulo de de emprendimiento digital de negocios digitales y y oye hay abogados que se dedican al derecho migratorio que les va muy bien hay quiroprácticos hay personas que trabajan con un agente inmobiliario hay cada uno hay uno por ejemplo que estamos trabajando con él que le presta servicios de mantención a drones de una empresa israelita en el sur él vive en el sur y yo le decía oye armate un proyecto en donde vendáis drones y tú lo único que haces es que por Amazon tú tú haces tu negocio por Amazon o sea no tenés que comprar el drone ni guardarlo en almacenar pero tú le vas a agregar un curso de nivel básico intermedio y avanzado para usar sacarle el máximo rendimiento al drone y a ese curso le vas a agregar una garantía una garantía si se le echa a perder una videollamada de 20 minutos para poder ayudarlo y listo y con eso el tipo está trabajando ahí le dejo las tareas obviamente y ahí está está viendo cómo anda su negocio pero al final todo tiene que ver con mentalidad Álvaro mentalidad es oye no mira lo que yo sé es muy valioso se lo tengo que decir a todo el mundo no puede haber una hormiga en este mundo que no se entere porque esto realmente sirve mucho esto sirve es muy valioso y como sirve y es valioso voy a le voy a poner un precio obvio porque porque tenemos que derribar esa mentalidad de regalar cuando tú regalas la gente no ocupa el regalo si tú haces una tú haces una formación que dura 30 horas y se lo regalas a alguien con probabilidad 100% esa persona no lo va a ver completo porque porque no decidió pagar por él y decidir pagar por él no tiene que ver con disminuir su dinero en el bolsillo tiene que ver con que él mentalmente llegó a un nivel de madurez en donde él necesita eso y por eso está comprando lo que está comprando claro por eso pagar es importante entonces hay que pagar y hay que cobrar pero para que eso resulte tenéis que vender y la venta tiene técnica o sea no tenéis que ni naciste tocado por la varita de un ángel ni que oye que la genética véndeme este lápiz véndeme este lápiz como decía no no es técnica pura técnica y hoy día los negocios digitales tienen toda una técnica para vender sí yo compro yo mismo compro muchas cosas permanentemente y o sea más que nada formación y y bueno y la compra en parte importante es súper consciente porque lo necesito y también tiene un un punto de digamos de 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 dejarse llevar porque claro los tipos o sea hay formas de dominar la venta por internet la buena noticia es que con la pandemia esto se aceleró mucho entonces antes acá en Chile era muy difícil vender cosas por internet diría prácticamente todo diría yo se puede se puede vender por por internet hasta los servicios más raros hoy día se pueden vender por internet bueno no sé si todos los servicios se podrán no sé si un masaje se podrá vender por internet pero por lo menos la ejecución pero pero bueno internet efectivamente viene a cambiar muchos muchos negocios hay ejemplos de cosas de gente que por ejemplo experta en violín y y lo que hacían era que vendían una cena con violín o o artistas artistas famosos andrés de león creo que lo contó alguno de ellos dijo oye yo vendía un concierto privado por zoom y me ponía así y la pareja en la cámara ahí se preparaba su cena si no sabe cómo preparar cena el tipo le mandaba una cena a la casa así súper súper cool y vendía en la cámara y concierto cerrado cerrado para ellos oye una experiencia extraordinariamente mejor que ir a un concierto con cien mil personas es un tema de mira romper paradigma yo siempre 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 mi gran creencia es esta nuestro cerebro está diseñado para protegernos está diseñado para mira no te mováis de aquí porque aquí tenéis agua aquí tenéis comida aquí tenéis protección y aquí tenéis reproducción que son las cuatro cosas que el ser humano necesita comer tomar agua reproducirse y protegerse entonces si estáis en una aldea estáis en una caverna en una zona en donde tenís todo tu cabeza cada vez que tú queráis tú miras para allá y digas pero mira tal vez allá hay más comida tal vez allá hay más protección porque resulta que tu cabeza siempre te va a decir no, no es así o te va a decir ahora no mañana, mañana, mañana mañana empieza mañana vamos mañana vamos a ir a dar una miradita y mañana decir pero mañana o te va a decir no es para ti no puedes no, no es que yo no puedo hacer eso no puedo porque yo no puedo porque yo no soy así las típicas creencias están súper limitantes y eso es normal entendámoslo yo no lo reemplazo aprendí a convivir con eso entonces cada vez que hay algo que es interesante y mi cabeza me tira objeciones porque me las tira a cada rato yo digo esto es súper normal y lo que está pasando es que mi cabeza me está tirando objeciones o sea no me la compro porque no se puede lo que lo que sí es que no sé esa otra cosa y ahí hay que averiguarlo hay que investigarlo pero de que se puede se puede todo se puede claro eso es lo que me refería con mentalidad y una vez que lo una vez que armáis tu hipótesis tu idea de negocio tenés que salir a vender y tenés que salir a vender lo antes posible tenés que salir a probar que efectivamente es así o no porque también a mí me han pasado millones de veces yo antes de o no antes durante este podcast tuve dos podcasts más que dejaron de ser grabados ahí quedaron y eran hipótesis que no resultaron y todo bien y no importa y ahora estoy hablando estoy armando otro y puede que quede ahí puede que no no tengo idea no lo sabré cuando cuando experimente cachai pero no me voy a quedar en el hay que probarlo hay que probarlo esa es la clave la ejecución versus la idea porque hay muchas personas que tienen buenas ideas tremendas ideas pero ejecutan cero y hasta ahí no me ha llegado exactamente sí la ejecución es clave Nico estamos a la hora chapo oye lo vas a hacer súper bien Álvaro sí yo también se me hizo corto sí yo creo que ahí hay otro hay que seguir ahí armando más proyectos te felicito por tu canal te felicito por tu por tu ruta de de vida te felicito por tu idea creo que creo que lo estaba haciendo muy bien además muy responsable enseñando enseñando la parte de los fierros de las inversiones que mucha gente le hace el quite y con harta formación así que te felicito y y siga adelante porque porque por dos razones primero porque tenemos una misión tenemos dos misiones en común la primera ayudar a la gente a que a que mejore su relación con el dinero yo creo que una sociedad con una mejor relación con el dinero es una mejor sociedad eso está demostrado está demostrado no es un no es un idilio mío y segundo porque tenemos como chilenos y como latinos la obligación de crear una industria digital porque a puro cobre esto no llegamos no llegamos así que así que qué bueno que estemos haciendo industria y y te felicito y un gran saludo a toda tu audiencia y muchas gracias por 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 invitarme no muchas gracias agregaría una tercera a todos los agrónomos que están que les gustan las finanzas y las inversiones y están frustrados en el campo bueno se puede también sí hay harto ahí me han escrito harto estudiar agrónomos y no me gusta sí muchísimo ya no sí está bien bueno hay yo cada vez o sea con toda esta cosa de mentalidad tú tú comprenderás que yo para mí los estudios ya no no dicen nada o sea yo he estudiado este año me estudié me hice un magíster en inteligencia artificial estudié el año pasado estudié cómo escribir correos para vender o sea yo y mi amigo así más cercano que son las personas con los que escribo y hacen estos papers con análisis matemático así se ríen de mí y me dicen ¿qué andáis haciendo? ¿qué andáis haciendo? haciendo live podcast y cuestiones y digo oye yo la paso genial ayudo a la gente y además esto me da la tranquilidad y la motivación para poder hacer más de estos otros entonces hay que ir armando en la vida que tú quieres hay que armarla y no hay que quedarse pegado con lo que estudiaste si lo que estudiaste ya bueno ya estudiaste ya chau listo es el mal de los el mal de los académicos yo conocí mucho académicos doctor etc ¿cómo van a estar haciendo podcast? hay que escribir y publicar en la revista cielo y no lo lee ni la señora no pues no lo lee nadie si no va por ahí yo creo que va por el lado de si si para mí es como correr una maratón porque una maratón tampoco tú decís bueno profe ¿para qué correr una maratón? tampoco ni su mamá lo va a ver correr es lo mismo claro es muy importante que lo hagan pero también lo deberían transmitir más al mundo yo incito a todos los profesores universitarios que tienen pedagogía que saben enseñar que tienen obviamente mucho conocimiento a abrir instancias como esta donde pueden transmitir ese conocimiento y masificarlo mucho más que a través de las solas solamente las revistas que no llega a la población en general sí a mí me gusta más además sí adhiero pero yo soy más me gusta más mi ratatuit que dice en su película que él seguía a su a su cocinero favorito lo en genie no me acuerdo cómo se llama ese gordito de la película ratatuit que él tenía un libro que decía todos podemos cocinar entonces yo me identifico con eso con que todos tenemos algo que enseñar enseñar puede ser explicarle a alguien para que para que lo haga por sí mismo o enseñar para que cuando tú lo hagas por él él esté más tranquilo de que se está haciendo bien o sea enseñar es aprendizaje y el aprendizaje es cambio un coach por ejemplo un entrenador personal en un gimnasio también está enseñando porque 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 para que la persona cambie aprenda no es aprender el ejercicio es aprender este nuevo hábito de tener un estilo de vida diferente un nutricionista también está enseñando entonces yo pienso que todo el mundo tiene algo que enseñar todo el mundo tiene incluso enseñar tiene que ver con hacer reír un comediante también está enseñando está enseñando a reírse de las cosas que nos amargan eso también eso también es enseñar te voy a mira yo te voy a enseñar un stand up comedy oye yo te estoy haciendo reír tú viniste aquí a tomarte un copete a pasarlo bien pero te estoy enseñando a que te podís reír de los políticos de las cosas más crueles que pueden existir también te podís reír entonces todos 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 tenemos algo que enseñar desde la persona más brillante hasta el más modesto tiene algo que enseñar y tiene que tomar la decisión o solamente deja que unos pocos aprendan o monta un proyecto un negocio y hace que su idea se expandan se expandan por el mundo y yo sueño eso yo sueño que las ideas se tienen que se tienen que comunicar así que insto a todos a hacerlo si no perfecto perfecto profesor muchísimas gracias listo muchas gracias un saludo un abrazo muy grande y nos estamos viendo próximamente así es bye chau chau